En los barcos portugueses Acundú, Acundú En Malamo tuvo un tiempo y al abuelo conoció La compró una monjita que pa' chicha la llevó Trabajaba todo el día hasta que la noche se Con el ritmo de ese látigo en la hacienda San José Acundú, 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 Acundú Hoy los tiempos han cambiado, todo eso terminó Hoy los negros ya son libres y se abolió la esclavitud Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Somos todos peruanos con herencia ancestral Plantas que doguineamos, San Fico y Senegal Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Acundú, 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 Acundú Acundú, 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 Acundú Yo les quiero enseñar este ritmo muy sabroso que le traen Miquí González los hermanos No hay impresión, yo no les traigo sexo, no traigo la violencia Quizá no es comercial, estoy bien con mi conciencia Le traigo las raíces y la cultura del Perú Que fueron importados de la frica en la esclavitud Por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Y en los barcos portugueses se trajeron a la abuela La trajeron de Guinea con el Cal en Cartagena Recadieres españoles la trajeron más pa'l sur Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Esta historia la escuché, un negro me la contó Él vivía en el Guayabo y hace tiempo se murió Es por esa sangre negra que el Atlántico cruzó Es por eso que yo canto el ritmo negro del Perú Acundú, Acundú Rico mamá, Acundú Soba negra Acundú 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 Agundo 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 Agundo